¡Y el ganador se lleva 20 dólares! ¡Empezamos con Grecia! Error Bien Bien Error Bien Bien Error Bien Error Bien Bien Error Bien 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 Error Error Bien 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 Error Bien 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 ¡Chusma, chusma! ¡Error! ¡Bien! 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 ¡Chusma, chusma! ¡Bien! ¡Aquí es! ¡Ta, ta, ta! ¡Bien! ¡Aquí es! ¡Ta, ta, ta! ¡Error! ¡Bien! 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 ¡Chusma, chusma! ¡Bien! 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 bien 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 error bien 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 se lo llevó le gané los 20 y también me dio un perro chao